Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano, feliz inicio de semana, hoy es lunes 10 de diciembre, pero eso sí, bastante frío, hoy llegaremos a una máxima temperatura de tan solo 54 grados, 30% posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, por favor no se vaya a olvidar su paraguas, y los vientos fuertes del norte de entre 20 a 25 millas por hora, así que maneje por favor con mucha precaución. Para la noche llegamos casi al punto de congelación con una mínima de 34 grados y cielos mayormente nublados, le dejo con su pronóstico para los próximos 5 días, donde continuamos con temperaturas frescas en el rango de los 50, pero ya para el viernes máxima de 70, 20% posibilidad de precipitación. Y esperamos que tenga un lunes maravilloso, como siempre yo los espero mañana muy tempranito en Breves AM en punto de las 6.26, nos vemos. Gracias. Gracias.